que tiene que ver con medidas de los bancarios. Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. Totalmente, Evangelina, es así. ¿Cómo te va? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Se han anunciado la realización de asambleas para la jornada de mañana, también para el viernes. Esto tiene que ver con la decisión de los bancos Santander y el Banco Francés a nivel nacional de reducir la cantidad de sucursales. Por eso, obviamente, han encendido luces de alerta los empleados bancarios y, en particular, la gente de la bancaria. Por eso estamos con su secretario general, Juan Carlos Navarro, para que nos cuente un poco más sobre qué es lo que va a suceder en este sentido. Juan Carlos, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Gracias, buenas tardes. Sí, la bancaria ha alargado un plan de acción que va a ser asamblea las últimas dos horas, atención al público. Vamos a tratar de que esa asamblea no perjudique al usuario o al cliente que ya tiene solicitado un turno y que eso le generaría toda una serie de inconvenientes. Pero sí queremos, por lo menos, que esto tenga una publicidad, porque creemos que esa decisión que han tomado estos bancos de cierre de sucursales a nivel en el país puede afectar los puestos de trabajo de la mayoría de aquellos compañeros que están en las sucursales que podrían cerrarse. Esto sobre todo pensando en el Banco Santander, que acá en Paraná tiene cuatro sucursales, no así por ahí el Banco Francés que tiene una sola, ¿no? Sí, creemos que en el Banco Francés no habría inconveniente en principio porque es una sola sucursal en una capital de provincia. El Banco Santander sí tiene cuatro y la información que tenemos que en el mes de marzo estaría unificando dos, por lo tanto quedarían tres sucursales. Y bueno, nuestro objetivo es que no quede ningún compañero sin su puesto de trabajo y que sean reubicados dentro de las sucursales. Creo que se puede hacer, pero a veces estos bancos tienen una frialdad en donde no tienen problema de pagar la indemnización que corresponda a cambio de reducir el personal si ellos consideran, ¿no? Ustedes claramente están dispuestos a dialogar como para intentar buscar una solución a esta situación. Sí, la bancaria ha solicitado una audiencia al Ministerio de Trabajo que convoca a las partes para tratar de generar una mesa de diálogo y buscar a ver qué solución se puede encontrar a esto. Los bancos no han tenido una pérdida de rentabilidad, al contrario, a pesar de la pandemia, es un sector que se ha beneficiado con rentabilidades, por lo tanto pueden esperar que se supere esta crisis que hay o esta pandemia y tratar de no afectar los puestos de trabajo porque hay sucursales que cerrarían que es muy difícil reubicar a la gente por la distancia. Exactamente, claro, esa sería la situación, ¿no es cierto? Que el cierre de estas sucursales no deje empleados bancarios en la calle. Sí, y además esto viene enganchado con una resolución del Banco Central del gobierno anterior en donde permitió que las sucursales se cierren o se abran sin ninguna autorización del Banco Central. La bancaria lo que está pidiendo es que regule el Banco Central esto y que no sea tan libre la decisión de cerrar una sucursal o abrir y que eso pueda generar un perjuicio en los puestos de trabajo. Entonces vamos a reiterar, para los clientes, puntualmente el Santander y el Banco Francés van a intentar no resentir la actividad para que puedan cumplir con los turnos que ya habían pedido o tomado. Pero bueno, esto será hoy y mañana en principio a la espera de más novedades seguramente la semana que viene. Sí, en principio es eso. Nosotros tenemos previsto una asamblea, vamos a concurrir a esas sucursales dentro de ese horario, pero como te decía, vamos a tratar de evitar que se perjudique el usuario y el cliente porque creo que estamos dentro de una crisis y todos tienen una necesidad. La semana que viene, si no hay ninguna respuesta o alguna mesa de diálogo, pero indefectiblemente está previsto aumentar a tres horas, las tres últimas horas, pero ya ahí sí intentaríamos que sea sin apertura laboral. Por último, Juan Carlos, el resto de las entidades bancarias no van a ver alterada su actividad normal. No, los demás bancos trabajan normalmente, esto es exclusivamente con estas dos entidades por la decisión que han tomado de cerrar alrededor de un 25% de las sucursales que tienen en el país. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ha sido muy amable Juan Carlos Navarro, Secretario General de la Bancaria. No, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces, esa es la situación en relación a estas dos entidades, Evangelina, puntualmente Banco Santander, Banco Francés, mañana y pasado asambleas en las dos últimas horas laborales. Muchísimas gracias, Faco, hasta luego. Retomamos.